Bueno, que las pensiones es un tema de todos los españoles, pero que recae especialmente lo que es la financiación en las empresas, en los empresarios, las empresarias y los trabajadores. Y sinceramente, es que aquí no había diálogo, es que aquí realmente no es de recibo que se nos llame a última hora para decir esto es así. Una expresión muy española, estas son lentejas y ahí va. Todavía no tenemos, insisto, una memoria económica. Ahora, nosotros, si quiero lanzar un mensaje, nosotros en ningún caso, claro que queremos que las pensiones es una cosa fundamental para la estabilidad de un país y para que nuestros mayores, lógicamente, tengan una calidad de vida respetable, es lo que queremos. Las pensiones, la clave de las pensiones es el empleo, es que la economía funcione, es la competitividad del país. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que ese empleo siga fluyendo, para intentar que exista esa creación de empleo. Pero, sinceramente, lo que se ha hecho es cargar absolutamente todo sobre lo que son los ingresos, de tal manera que van a lastrar de forma dramática, voy a decir, la competitividad del país. Esto, trabajar en esta línea. Pero, bueno, la realidad es que se nos ha hurtado el debate. No es cierto que no hemos podido plantear cosas. Hemos planteado cosas, pero, como siempre, nunca se nos han dado los datos y esto es lo que hay. Voy a preguntarle justo por eso.